La mañana del viernes, vecinos de la Labor Santa Bárbara, que se ubica en la octava calle y final de la séptima avenida de la zona 1 de La Esperanza, alertaron a las fuerzas de seguridad de ese municipio, que en ese sector se encontraba el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad. Posteriormente, el Ministerio Público se hizo presente para el levantamiento del cadáver, la cual hasta el momento de finalizar el procesamiento de la escena de crimen no fue identificada. Tiene características de vestir un traje típico de huipil color verde multicolor, un corte típico también multicolor, un suéter verde y una faja típica multicolor. Sería aconsejable que las personas que están escuchando la nota puedan acercarse a Inasif y que tengan alguna persona desaparecida con esas características para proceder a la identificación del miento. Las heridas que se documentaron posiblemente sean provocadas por algún animal. Toda vez de que tenía desgarre muscular en una pierna, evidentemente toda la parte inferior de ese miembro no tenía piel y músculo. Es posiblemente de la hipótesis que se maneja de que sea algún animal. Únicamente localizamos indicios que consideramos ser pertinentes, toda vez que son pertenencias de la gravedad y posiblemente un estuche de teléfono celular que le pertenecía a ella. Primera línea, la verdad de los hechos. En cámara Cristian Chávez, reporta Kevin Galindo.